Mira, ven para acá La señorita es maestra de baile Ella está de bailar Ella se va a Broadville, Matamoros Reynosa, Río Bravo Y también, pues ahí donde nada Bailar, pero, invítala a bailar Nada más para que vea Lo que sabe, para que vea lo que trae caramblín ¿Listo? ¡Música! ¡Y esa palma, y esa palma! ¡Suba, suba! ¡Sube, sube, sube! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué bien te mueve este ramblín! ¿Y ya? ¿No se te ve? ¡Este viaje está como en las ruas! ¿Cómo? ¡Más te agachan y te llevan! ¡Mira, eh! ¡Otra música, por favor! Para que baile caramblín y su novia ¡Eh, caramblín! ¡Eh! ¡Muévela, quiebrala! ¡Eh! ¡Combra siendo para todos! ¡Y esa palma! ¡A que dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eh, momento, eh! ¡Eh, eh! ¡Párate, párate, Pina! ¡Mira! ¡No, hombre! ¡Qué buen paso es ese! ¡Mira! ¡Qué paso es ese! ¡Es el paso del amor! ¿Del amor? ¡No, será del olor! ¡Eh! ¿Ahora qué vas a hacer? ¡No se ha bañado! ¿Qué? ¿No se ha bañado? ¡Voy a cerrar el pacto del amor! ¡Ah, ¿con qué? ¡Con un beso! ¡Con un beso! ¡Sale, empieza desde este lado! ¡Aquí, déle cuidado! ¡Eh, dale! ¡Eh, empieza desde este lado! ¡Sale! Carramblín va a cerrar! ¡Ah, sí, Luis! ¡Acá enfrente! ¿De aquel lado? ¡No! ¡Ahí estoy bueno! ¡No! ¡No! ¡No, me la quita! ¡No, tampoco no! ¿Qué? ¡No! ¡No! Se le quiere quitar ir al medio Para que vean lo que trae Carramblín ¡Y aplausos al payaso! ¡Abramlín! ¡Pastos de alegría! ¡Un buen humor! ¡Abramlín! ¡Mirnos motivista Palma! ¡Se menea, se 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 menea!